¡Dale ese control! ¡Eso no es un novito que lo ganó! ¡Es mi casa y es mi control remoto! ¡Se comporta como un nimbrito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahora es un niño y no va a poder hacer nada para quitarmelo! ¡Pues de nada le estoy a mi lado como el supervisor! ¡Ay, de todos modos ni tenía ganas de verlo!